Yo la linchibale, cutan impisham, o lo que es lo mismo, por mi raza, hablará el espíritu. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frase del ilustre filósofo mexicano Jesús Vasconcelos, Mientras quando inventaron pand términos mexicano Jesús Vasconcelos y el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. en el año 2020, los municipios de Felipe Carriopuerto y José María Morelos están a una tendencia de la alta en rezago educativo a nivel básico. Es una preocupación muy grande la pregunta, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado? Recientemente en la comparecencia del Secretario de Educación Pública de Quintana Roo le solicitaron por una diputada un índice. Me lastima decir que no fue capaz de dar una cifra exacta como justificante de no tener los suficientes medios para proporcionar dicha información. Si muchos jóvenes adolescentes, porque es en el que se centra mi iniciativa no van a la escuela y hay más rezago educativo a nivel básico, principalmente secundaria nos preguntemos por qué, por qué. Allí está un problema. Tengamos en cuenta que en esa edad de 14, 12 años, la edad adolescente temprana, como es mejor conocida según la Organización Mundial de la Salud, en Quintana Roo, en la zona maya, es en esta etapa en la que más rezago educativo hay en los pueblos indígenas de Quintana Roo. Verdaderamente preocupante. Preocupante. Es menester entender que como jóvenes mayas, provenientes de un linaje único en el mundo, necesitamos de nuestro gobierno una atención especial, porque hoy la globalización y la digitalización están socavando la identidad y las ganas de superarse de los jóvenes mayas. Y esto es una tragedia, amigos y amigas. Es una tragedia. Una civilización, una cultura milenaria como la maya, hoy enfrenta un desprecio de instituciones que nunca hubiesen existido si no hubiesen caminado por estas tierras nuestros ancestros. Sin embargo, he de reconocer que no todo es miel sobre hojuelas en nuestras comunidades indígenas, ya que subsisten aún muchos hábitos, malos hábitos que han entorpecido el avance y progreso de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes mayas indígenas, entre los cuales están, por ejemplo, el abuso sexual. Retomo, al secretario de Educación Pública le preguntaron cuántas cifras de abuso sexual hay en Quintana Roo. Yo esperaba que en esa comparecencia tomara en cuenta o pudiera dar al menos una cifra en las comunidades mayas sobre temas de abuso sexual. Mencionó que no había una cifra exacta. Cuando viene cierto que Quintana Roo ocupa el primer lugar en embarazos a temprana edad, ya sea por abuso sexual o por consentimiento. Segundo, la violencia, incluso aún dentro de la propia familia. Quiero poner un ejemplo. El pasado 15 de octubre de este presente año, amigas y amigos y diputados de esta 27ª legislatura que se encuentran hoy aquí. En el municipio de José María Morelos una niña de apenas 15 años se quitó la vida ahorcándose. Una niña, cuando bien esa niña debió de haber estado en la escuela recibiendo atención de calidad y no preocupada por situaciones de los padres, de los hermanos o peor aún, de un posible abuso sexual. El abuso sexual es una realidad muy grande en los pueblos indígenas de Quintana Roo. Pero tengamos en cuenta que es un tema que no todos son capaces de hablar por las ideas de cultura, que tiene mucho que ver. Otro, el estancamiento de vicios como las drogas, sobre todo el cannabis, que se cultiva en gran cantidad en nuestras localidades mayas. Y, por último, el abandono de la educación por falta de conexión entre el campo o la formación de familias a temprana edad y el progreso académico. Para atender esta problemática y esta realidad brutal, pero silenciosa, de nuestros pueblos indígenas, es necesario que el Estado brinde una atención vital de instituciones como, por ejemplo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, para paliar los rezagos propios de los vicios y la ignorancia que obscurecen la herencia de una cultura tan grande que incluso descubrió el cero antes que muchas civilizaciones más adelantadas que los mayas. Por eso propongo, con el orgullo que me da el haber nacido en el pueblo de Xcabil, municipio de José María Morelos, el pueblo de la miel, y en uso de mis facultades que me confiere el artículo 68, fracción cuarto, de la Constitución Política Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, y el artículo 4, fracción cuarta y 26 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, la siguiente iniciativa de reforma al artículo octavo de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, adicionando el siguiente párrafo. El Estado estará obligado a canalizar y darle seguimiento mediante acompañamientos psicológicos a adolescentes de nivel secundaria, fomentando así un buen desarrollo socioemocional. Será mediante un departamento, unidad, o el que se considere oportuno para llevar a cabo las actividades de fomento a la educación y erradicar el rezago educativo en las principales comunidades mayas del Estado de Quintana Roo. Con la anterior, con la adición anterior, doy pie de manera jurídica a que las instituciones del Estado cooperen entre ellas para ayudar y paliar el rezago que estructural y culturalmente ha dañado el porvenir de la preservación de la cultura maya en nuestro Estado de Quintana Roo. Y al mismo tiempo, hago un exhorto desde esta tribuna para que nuestros diputados de la vigésimo séptima legislatura atiendan a la niñez, a adolescentes y jóvenes y les destine mejores instituciones y presupuestos para que así sean recordados como los diputados LAC, o sea, diputados amigos de la juventud maya quintanarroense. Pues recordemos que hablar o trabajar sobre emociones no es algo que sea muy común o puntual en los centros educativos de nivel básico, principalmente en las comunidades de nuestro Estado. Sin embargo, considero que su reincorporación real en los programas de educación básica ayudará mucho a necesidades que demanda la comunidad estudiantil y que serán visibles a través de su implementación. Para sus fines, serán, como en las prevenciones, garantizar el aprendizaje, innovar y el crecimiento personal con miras a un futuro académico. Pues es muy importante no olvidar que la base de todo desarrollo de una sociedad es la educación y si no se tiene objetivos precisos, son sobreproblemáticas que enfurecen, que enfrentan la niñez, los adolescentes y jóvenes. Si no incidimos en ello, no sabremos cómo trabajarlos y difícilmente podremos hacer mucho. Termino comentándoles que todo lo anterior, desde lo dicho hasta la iniciativa, no surge sólo desde un escritorio, como muchas veces se diseñan instituciones o programas de gobierno, sino que surge desde la vivencia de mi vida, mi experiencia y mis vivencias en nuestras comunidades y sobre todo la niñez y la juventud maya que necesitan mayor atención, porque la realidad sólo se comprende desde la vivencia del día a día. ¡Viva las comunidades mayas! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva los pueblos originarios de México! ¡Viva los jóvenes presentes y futuros de la nación! ¡Dios Botic! ¡Dios les bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!